Una vez más finaliza el partido y el club siempre juntos se lleva la victoria. A mi lado tengo a Bruno, quien fue uno de los protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy orgulloso por ganar. Con todos mis compañeros, todos se esforzaron para ganar este partido y ojalá que sigamos metiéndole ganas para ganar todos los partidos y salir campeones. Y no, estoy muy orgulloso. He hecho goles y jugué bien. Igual todos mis compañeros jugaron bien y se esforzaron para ganar el partido. Muy bien, ¿a quién le dedicas los goles que metiste? Al abuelo, a mi padre, a mi padre y a toda mi familia. Muy bien, ¿cuánto tiempo ya que practicabas futsal? Ya voy tres años con el profe Pacheco y con el profe Flaco. Ya voy entrenando con ellos. Y ya he tenido una buena experiencia y ojalá salir campeón. Muy bien, Bruno. Nosotros en nombre de Fútbol Conecta agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito en tu carrera. Muchas gracias. De nada.